Venimos, en este caso, eventos que sean independientes, que sean muy buenos, tenemos espacios. Buscamos, sobre todo, aquello que pueda venir fuera de nuestra radio cultural clásico, ganando que la pared es el Isidro, aquí, la de Martín, buscamos algo nuevo, distinto. Le damos prioridad a las jóvenes, creemos que lo podemos entender lo mejor, porque también compartimos la misma generación y las distintas virtudes. Hola amigos de Canal Museal. Ahora nos encontramos acompañados de Melisa Torres, historiadora de arte y gestora cultural de Poliedro Estudio, que nos va a comentar acerca del balance de este sexto encuentro Todos Hablan. Coméntanos, Melisa, ¿cuál es tu balance? ¿Qué perspectivas tiene respecto a este evento? ¿Cómo ha sido la convocatoria? La verdad es que estoy súper feliz con el evento, esta es la sexta edición. Todos Hablan es un ciclo de conversatorios que tratan sobre diversos temas culturales, en el año generalmente hacemos un mínimo de dos conversatorios, pero hemos tocado temas de prensa cultural, gestión cultural y también coleccionismo. Y para este año siento que ya el evento está mucho más consolidado, porque desde que iniciamos la convocatoria, los asistentes, hemos conseguido que el número de participantes crezca. Inicialmente partimos con 20 a 25 y ya hemos llegado a 35 asistentes, y sé que han habido incluso personas que han querido asistir, pero ya la capacidad del aforo no lo ha permitido. Estoy contenta, siento que el espacio de la Municipalidad de Miraflores, aquí en Salas Larco, es un gran lugar de convocatoria para personas que están interesadas en temas culturales, y estoy contenta con el apoyo institucional de la Municipalidad, y también con el apoyo que me da siempre mi compañero y socio, José Vera Visagel, que está encargado del registro de todo el evento, y no solo del registro, sino también de la imagen y del diseño que hacemos nosotros con los volantes, los flyers y todo lo demás que promovemos dentro de la página de Poliarese. Hemos podido advertir también de que el público es diverso, desde artistas, gestores culturales, estudiantes de comunicación. Eso es verdad, la verdad, por una parte, la cultura siempre se relaciona con las personas creativas, los artistas, los actores, pero la cultura va mucho más allá de los creadores, también están las personas que están interesadas en los temas culturales, los comunicadores, que finalmente son los que generan la noticia y la difunden. Entonces, el evento se compone de una gran variedad de profesionales, todos en torno a las letras y a las ciencias sociales, eso es súper fundamental, hay que tener en cuenta que lo cultural es interdisciplinario, es multidisciplinario, y va para todos aquellos, desde las personas vinculadas a la ingeniería, hasta las personas también de ciencias médicas, y también a las personas que nos abocamos de lleno a disfrutar de las letras. ¿Cómo nació esta propuesta de hacer este tipo de conversatorios y reunir especialistas? Bueno, la idea la tenía yo desde que empecé la carrera, en el 2012, pero me faltaba contar con toda esta agenda de contactos necesarios para poder sacar adelante un evento que no solo tuviera a una o dos personas frente a un público, sino tener un número mayor, más de seis, por medio de ocho a diez, hoy día hemos tenido doce, pero ha habido un evento en el que tuve veintiún panelistas, y la idea, bueno, tenía en la cabeza que quería seguir haciendo conversatorios, porque ella había trabajado en esto en la San Marcos, en la Facultad de Letras, haciendo simposos, seminarios con los profesores, pero justo tenía esta idea latente, y cuando decidí crear Poliadro Estudio, mi socio, José Vera, él me sugirió que proyectáramos una parte de lo que nosotros finalmente ganamos, de los servicios que nosotros damos alrededor del año, para poder autofinanciar proyectos independientes, proyectos nuestros que sean justamente gratuitos. Entonces, entre mi idea de seguir apostando por crear espacios para dialogar con especialistas, él me apoyó con la parte de poder ver cómo podíamos hacer esto posible, porque somos, bueno, en Poliadro somos cinco personas, pero las caras visibles y las personas que estamos de una manera dirigiendo todo, soy yo en primer lugar y a mi costado José, entonces él tuvo la idea de que le colocáramos al proyecto Todos Hablan, porque justamente se trata de eso, del diálogo, y todos los ponentes vienen a contarnos su experiencia, entonces, y no solo ellos, sino también el público, entonces hablan ellos y hablan todos, y todos hablan, sí, así nació. Felicitaciones, Melisa, ya saben, amigos de Canal Museal, Poliedro Estudio muestra estas charlas, estas conferencias, donde reúnen especialistas y socializan con todo tipo de públicos, desde gestores, culturales, artistas y estudiantes. Muchas gracias, Melisa, nuevamente felicitaciones. Gracias a ustedes por formar parte del evento. Nos vemos, amigos de Canal Museal. ¡Gracias!